Bueno mi plebada, yo no lo puedo creer, una raya más al tigre. ¿Cómo la ven? Si tú no vienes a verme es porque no quieres. ¿Cómo ves? Diez mil papá, diez mil. Jode su bomba madre, que se prenda bien bonito el cerro. Una raya más al tigre. Me da gusto compá, si tú no vienes a verme es porque no quieres. Ay no más papá. Uy, desgraciado. Este ticket no al cliente, como siempre, ¿cómo la ven? Bueno mi plebada en este momento se va a rifar otra vez este jefe conmigo. ¿Cómo la ven? Una raya más al tigre. Ay no más. Si tú no quieres venir conmigo, ¿por qué no quieres? Gracias jefe, yo lo bendiga más. No, ni lo puedo creer yo. Bueno mi plebada ha venido gente que ha ganado bien bonito conmigo. En este momento este señor hace una semana jefe o dos semanas. Dos semanas se ganó casi ¿cuánto? 400 o 500 dólares. Cuatro compás. Una raya más al tigre. Bueno mi plebada, por eso mayoría de veces yo digo Dios te bendiga. Y la verdad de mi parte me da harto gusto que la gente, la plebada siga ganando. Porque yo siempre lo deseo lo mejor de todo corazón. Y miren lo que pasa. 10 mil dólares papá. ¿Cuánto le van a regresar el compa? Me dijo automáticamente me van a regresar casi 8 mil. Pero ya son 8 mil dólares. De ese cuente y sigue remangando el jefe. Sigue remangando. 30 dice 30. ¿Pero qué más quiere? Imagínense si hubiera pegado a todos los millones. Ay papá. Bueno mi tigre, vamos a ver. Una raya más al tigre. El que se agüita en este mundo pierde. Bueno mi plebada, de ese cuente se está comprando estos dos. Y no se agüita. Quiere más. Pues ahí estamos. Dios lo bendiga muy grande jefe. Se va con una sonrisa papá. En mi vida han pasado cosas maravillosas. Este señor se llevó esa cantidad. Hubo un compa conmigo que se ganó 2 millones. Otro compa se ganó 75 mil dólares. Y este compa ya sabrá. Y así hay más gente de mi lado. Pero hay mucha gente que no me dice porque piensa. Pero no importa jefes. No importa. Dios los bendiga a todos ustedes. Y el sol sale para todos. Así como yo deseo lo mejor. Espero que el día de mañana llegue un compa. Hey Tiger. Look at what I got for you my boy. Wow baby. Wow baby. Hay mucha gente que remanga bien bonito conmigo. Compran daily 3 straight bucks. Pero como siempre no es que diga yo vendo. Yo siempre le deseo lo mejor. Me quedo sorprendido y la verdad tan contento. Porque son 10 mil dólares. Imagínense hubiera sido más. Oh tiger. Wow.